Buenas tardes, soy Alberto Santi Esteban de la Agencia Andaluza de Cooperación y venimos a la Universidad de Granada a un curso de datos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, venimos con la intención de compartir un poco la complejidad del aterrizaje de las metas y los objetivos que un poco la Agenda 2030 se conformó de una manera integral y tiene una concepción muy valiosa en su proceso de participación y de confección. Si bien esta heterogeneidad de agentes que participaron en la elaboración de esta agenda, pues hacen bastante complicado su aterrizaje. De hecho, probablemente el aterrizaje sea una de las tareas con más peso a la hora de poder determinar el sentido comprensivo de esta agenda. Entonces, bueno, la intención de la agencia en este curso es compartir las diversas visiones que hay sobre esta tarea, compartir los avances, compartir los aspectos más técnicos de algunos indicadores, porque la complejidad es grande y que hay que combinar un poco la oficialidad de un indicador y su rigurosidad técnica con un poco captar la realidad, que sabemos perfectamente que la realidad a la que nos estamos enfrentando no tiene una sola forma de verla. Las gafas con las que nos pongamos para observar esa realidad van a determinar un poco el marco de comparación. Sin duda, es necesario un marco de comparación común, por lo tanto, combinar una realidad compleja en un mundo en el que el Big Data entra de lleno, donde nos va a ofrecer infinitas posibilidades de acercarnos a estas realidades de los países, combinar con un sistema riguroso de indicadores y comparable en el mundo que nos permita hacer una foto de cómo comenzamos y cómo terminamos, es una tarea bastante complicada. Se trata simplemente de ofrecer pautas, herramientas, los avances que ahora mismo hay en marcha para el aterrizaje de las metas y los objetivos en indicadores. La agencia, en este año 2019, tiene que afrontar la elaboración del nuevo plan de cooperación 2019-2022 y, evidentemente, este plan tiene que estar inserto en la Agenda 2030 y eso para una agencia de cooperación le supone un doble reto. Por un lado, tiene que insertar todos los objetivos y metas en sus actuaciones con los países socios y, por otro lado, una agencia de cooperación debe actuar en su propio territorio y con su propia administración de agentes de traslación de los compromisos globales que eso implica para un territorio. En ese sentido, la agencia tiene abiertos varias intervenciones de colaboración con agentes andaluces y con agentes internacionales para un poco avanzar en el estado del arte de cómo una agencia de cooperación puede insertar la Agenda 2030 hacia adentro y hacia afuera. Estamos en un momento de cambio, las agencias todas se enfrentan a este dilema en el mundo y la cooperación cambia radicalmente en un contexto como el que nos ofrece el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, la agencia andaluza tiene abierto una intervención con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde va a trabajar en dos líneas de actuación principales. Una es un proceso de diálogo, de acompañamiento a la Administración regional para trabajar con la Agenda 2030 en el territorio andaluz, pero no solamente en el territorio andaluz, sino configurando al territorio andaluz como agente global en esta agenda. O sea, no solamente que sea capaz de trasladar los objetivos de la agenda a nuestro territorio, sino que sea capaz de generar un posicionamiento global de una región como Andalucía, que tiene mucho que decir en la configuración de la agenda y en su implementación. Y, por otro lado, tiene también puesta en marcha con el Programa de Naciones Unidas un programa de acompañamiento a autoridades regionales en terceros países. Ambas intervenciones van a hablarse todo el tiempo, lo que se trata de establecer una cooperación de ida y vuelta, porque esto es un aprendizaje continuo. Ni los países socios de desarrollo ni los países que colaboran con estos territorios tienen muy claro cómo abordar la implementación de la agenda a los distintos niveles administrativos, nacional, regional o local. Entonces, se trata de establecer un camino de vuelta, dos intervenciones, una hacia adentro y otra hacia afuera, justo en esta dinámica de intercambio de conocimientos, que se hablen entre sí continuamente. Además, en paralelo, la agencia ha impulsado con el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad esta misma reflexión, pero con los ayuntamientos andaluces. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos andaluces atesoran los conocimientos técnicos en ODS, que son capitales, por ejemplo, el ODS-11 o el ODS-6 relacionado con agua. Y se trata un poco de… La agencia procura hacer de canal de transmisión entre las grandes orientaciones internacionales que hay en Naciones Unidas, la relación que tenemos con la Administración General del Estado, nuestro propio plan de cooperación de canal de transmisión hacia esas autoridades locales, que no tienen una entidad suficiente para abordar la complejidad de esta problemática, las nuevas iniciativas para conocer qué es lo que se está haciendo en el resto del mundo, para poder generar conocimiento y, entonces, actuamos de transmisores o dinamizadores de estos ámbitos de trabajo con estas autoridades locales. Finalmente, ¿con qué se complementa este proceso? Pues se complementa con el trabajo con la universidad. Está claro que la universidad, las universidades andaluzas, son las generadoras del conocimiento en el territorio y, entonces, tenemos también implementadas varias iniciativas con universidades sobre ODS, tanto parciales, o sea, directamente a algunos ODS y algunas metas, como generales de reflexión o de participación, como puede ser el proyecto en el que estamos trabajando justamente en esta jornada. ¿Qué es lo que ha procurado la agencia? Pues lo que se transmitía al principio, ser elemento de transmisión, correa de transmisión entre lo que está pasando ahí fuera con la Agenda 2030 y lo que pasa con los agentes andaluces, sea de cooperación o territoriales. Efectivamente, el pasado 3 de junio celebramos un encuentro en Sevilla, donde hubo más de 200 participantes y lo que se plantearon fueron, bajo el formato de diálogos sobre los ODS, se planteó esta dinámica que va más allá de la propia política de cooperación, si bien parte de la política de cooperación, pero se planteó la dinámica de reflexión sobre lo que implica esta nueva forma de trabajar el desarrollo. Entonces, se elaboraron cuatro grupos de trabajo, uno donde se abordó la comunicación de todas las iniciativas relacionadas con la Agenda 2030, está claro que uno de los caballos de batalla de una política de cooperación o de cualquier política que va más allá de la administración territorial o de la administración nacional, que ya provenga de la Unión Europea o de Naciones Unidas, es que es muy difícil llegar a la ciudadanía, está muy lejos de la ciudadanía. Entonces, los elementos de comunicación y sensibilización y educación sobre los que esta nueva forma de afrontar el desarrollo supone le quedan tan lejos a la ciudadanía que es necesario que una administración regional o local les acerque este tipo de orientaciones. Por otro lado, se ha establecido un grupo de trabajo sobre coherencia de política, está claro que esta Agenda 2030 se sustenta sobre el concepto de coherencia de política, no se puede trabajar con políticas parceladas, hay que trabajar con un concepto de coherencia de política, por eso se estableció otro grupo de trabajo. Después, esta Agenda tiene otra particularidad clave, que es que hay que trabajar multinivel y multiactor. Evidentemente, nos enfrentamos a la provisión, por ejemplo, de bienes públicos globales, como por ejemplo la calidad del aire, donde las administraciones de forma autónoma no pueden prácticamente generar impacto. Es una actuación global, con la participación de ciudadanía, de sociedad civil, de administraciones territoriales en sus distintos niveles, de distintos actores, los que sí pueden cambiar esta forma de proveer estos bienes públicos. Y, por último, se trabajó un grupo de trabajo sobre la localización de los ODS. En la línea de lo comentado anteriormente, con el programa de Naciones Unidas, la agencia, en su nuevo plan de cooperación, tiene claro que si la Agenda 2030 se queda circunscrita solamente al plan de cooperación, pues no vale prácticamente de nada. La Agenda 2030 tiene que salir a la escena de la política regional, de la política nacional, pero de todas las competencias políticas que atesore una administración. Solamente ahí podremos localizar a los ODS adecuadamente. Gracias por ver el video.